Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias Alejandro, por supuesto. Muchísimas gracias, porque desde la sociedad civil se necesitan este tipo de, yo diría, de señalamientos al poder. Porque este documento hoy, lo que nos hace es hacer un ejercicio de evaluación. World Justice Project lo que hace hoy es decirnos, esta es la realidad en México y lamentablemente la realidad es terrible. Uno de los análisis que hacías sobre, pues más que avances son retrocesos, ¿por qué el Estado de Derecho no mejora? Yo empezaría este diálogo con mis compañeros agradeciendo a todas y a todos por esta mañana, pues yo lo digo y lo vivo todos los días. Lo primero es porque no hay contrapesos en México. No hay contrapesos a nivel federal y no hay contrapesos en muchas ocasiones a nivel estatal. Y justo, por ejemplo, lo que nos toca en términos de cuerpo colegiado como Congreso mexicano, sería ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Sería reconocer que cuando algo está excedido en alguno de los poderes, pues justamente los otros dos puedan servir para regular ese exceso, limitarlo y por supuesto generar condiciones de derecho. Cuando nosotros vemos que este análisis demuestra, vivifica que una sola visión, ni en México ni en el mundo es buena, lo que nosotros tendríamos que buscar desde el Poder Legislativo es ocupar todas las herramientas posibles para que el Congreso mexicano sea un contrapeso, porque hoy no lo es. Lo acabamos de ver, pero claramente hay estados, hay dos Méxicos, hay estados en donde se respeta la ley y hay estados en donde no se respeta la ley. Hay estados en donde hay transparencia y hay estados en donde simple y sencillamente la ley ni local ni federal funciona. ¿Cuál es el mejor estado para vivir? Según este estudio, Querétaro. El segundo, Yucatán. El tercero, Guanajuato. El cuarto, Aguascalientes. ¿Cuáles son las cuatro entidades, yo diría, más desafortunadas en términos de Estado de Derecho, pero sobre todo desafortunadas para sus ciudadanos, porque no hay una autoridad que aplique lo que dice la ley y por ende los ciudadanos puedan vivir mejor y vean respetados sus derechos humanos, además de por supuesto la posibilidad de ir a una escuela de calidad, de tener un hospital de calidad, de tener un transporte público de calidad. Lo peor, lo peor, lo peor en nuestro país, según este estudio es Guerrero y qué lamentable. El 32 es Guerrero, el 31 es Morelos, el 30 es Quintana Roo y el 29, o sea el cuarto peor de este país es la ciudad de México. Y entonces, una de las argumentaciones es, no hay contrapesos, no hay límites al poder, no hay transparencia y no hay justicia, claramente. Llevamos más de un año reclamando justicia para las víctimas de la línea 12 del metro en la Ciudad de México y no hay una respuesta clara aquí, por ejemplo en la ciudad. ¿Cuál fue la frase que se volvió lamentablemente icónica? No me vengan con que la ley es la ley, recordarán esa frase que escuchamos lamentablemente de uno de los tres poderes en este país, pues sí, la ley es la ley y lo que habría de suceder es que la ley se acate y la ley se cumpla. Yo celebro ver en el foro a todas las personas que han estado aquí hoy respaldando esta presentación, pero quiero poner énfasis en el presidente del Tribunal Electoral Federal, al magistrado Reyes Rodríguez que se encuentra aquí presente, porque cuando yo lo vi, lo primero que pensé es, son las instituciones lo que debemos de proteger para que haya claramente un Estado de Derecho en México. Sin las instituciones, sin los contrapesos, lo que va a suceder es justamente lo que nos está demostrando este documento y es que en lugar de ir avanzando, lastimosamente vamos retrocediendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.